¿Qué tal? Ahí está Bueno, acá estamos con... Ahora se llama... Conocíalo vos bien Este gas, mántense la risa Es para automotores nuevos Ya en Alemania, ya están En Alemania y Japón Japón, Estados Unidos Bueno, así que bueno Ya lo está fabricando Y lo que tiene que es Levemente inflamable, ¿no? ¿Qué es? Es 12D la toxicación Pero es mucho más... Menos inflamable que un hidrógeno Entonces para 10D Es totalmente seguro ¿Vos te acordás los parámetros de depresión? Depresión ahí... Creo que es un poco distinto Al 134 Bien Debe tener un poquito menos depresión Pero ahí ya tengo Y después vamos a tener la novedad El XB40 Que es R449A R449A Este va a reemplazar Al R22 Hay que agregar el aceite Y también se puede poner en máquina De 400 parámetros 404 que ya tiene el aceite sintético Exactamente Y además del bajo potencial De calentamiento global Él también es bueno Para eficiencia energética Entonces todos los recortísimos Nos dio un arrojo en el centro De hasta 12% De parado por 404 Bueno, ¿cómo es tu nombre? Iris Iris Bueno, Iris Vino acá a la Argentina Te tomaste un trabajo En línea de Argentina Y acá estamos con Iris Yo trabajo para YouTube Para una empresa norteamericana Y ella está acá con nosotros Gracias Bueno, como siempre Vamos a filmar con ustedes Esta vez en la EPO 2018 ¡Gracias!